Y ahora nos vamos para otro lado, porque nos vamos para el cine, nos vamos para la música. Se estrenó la película Temas Propios, dirigida por Guille Rocamora. Es una película, como les contábamos al principio, muy tierna. Una película que tiene que ver con vínculos familiares, con el amor. Tiene que ver con la amistad, con componer, con la creación. Una banda sonora hermosa. Y así que, antes de empezar a conversar con Guille Rocamora, ¿les parece si vemos el tráiler? No juegues, por favor. Estamos en la clase. Terminala, estoy trabajando. Tranquila, llevamos a lo de papá, ya fue. ¿Dónde es la casa? Acá es. Ahora vas a ver. No es una casa. No, es un palacio. ¿Cómo estás en lo de tu padre? Bien. ¿Tenés lugar para estudiar? Sí. Eli, la cantante que les prometí. Hola, Manu. El baterista, qué chiquito que sos. Vos también. Sí. ¿Cómo voy a venderla, así, mi primera guitarra? Manu, ¿por qué no le decís para que toquen la banda? No, ya fue ese tapé en mi vida. Esta es la plata para los estudios de ustedes. Me quiero dedicar a la música. Vos tenés muchas condiciones, Manu. La música no es trabajo. César. Vos entendés, Manuel. Aparte de la música hay que estudiar algo, porque con la música nunca se sabe. Yo voy a terminar siendo un ingeniero, con un cuaderno lleno de canciones. No, a mí me regusta lo que haces. Buenas noches. Es la primera vez que toco en una banda donde vine a hacer a dos de mis compañeros y no hablo musicalmente, gracias a mis hijos. Yo voy a necesitar que me banque en un par de días, ¿viste? Con la plata. ¿Me podés decir qué carajo hiciste con la plata que me sacaste? ¿Por qué papá tocó con nosotros en la banda? No, a mí me parece cualquiera. Todo bien, pero esto no es lo que me propusieron ustedes. Bájate. No sé, ¿para qué hago esto? Confía en vos, Manu. Vos ocupaste de Manuel, que no sabemos cómo mierda va a terminar. No, no estoy acá todavía. Ya sé, mi amor. Divino, el tráiler es divino, así que imagínese lo que es la peli. Por favor, tenemos a Guille acá, quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Qué honor tener este querido. Un gustazo para mí. Muchísimas gracias. Hay una alegría. Ya vamos a hacer un spoiler. No nos va a dar para todo lo que queremos charlar, porque... No, desgraciadamente. Todo dispara algo, pero sí te quiero transportar a ese videoclub, te quiero transportar al Vic, te quiero transportar a un Guille yendo por las góndolas y ve la tapa de temas propios, agarra ese VHS, da vuelta para ver de qué trata y trata de esto. Mirá, si yo hubiera ido al Vic en ese momento, hubiera agarrado temas propios, cuando la tenía en la mano, Ronald Menzer, su dueño, me hubiera interrumpido y me hubiera gritado desde el mostrador, como hacía habitualmente, de qué trata de los propios él, lo hubiera hecho antes de que yo leyera la tapa, porque Ronald era crítico, lo conocerán, era una eminencia de nuestro cine nacional, distribuidor también y todo, y hubiera sido un honor que lo hubiera hecho para mí, y bueno, me diría que cuente la historia de Manuel, en pleno relajo y tormenta familiar, viendo qué va a hacer, qué va a estudiar, a qué se va a dedicar, no se le ocurre la mejor idea que armar una banda de rock con su papá y su hermano y un par de amigos, y que bueno, y eso es el disparador para un poco lo que sucede a lo largo de la película, donde él tiene que transitar una madurez o ir hacia una madurez y tomar algunas decisiones, y su papá también, que uno creería que ya está maduro, no, todavía no, y bueno, y completa ese cuadro la mamá, que es como un poco el cable a tierra y la que termina de armar esa familia, y el hermano pequeño, Agustín, que también es parte de la banda y además es el que le da un poco otra mirada a esa familia, el que dice un poco lo que todos pensamos por momentos, sé que se anima a decirlo. La pata racional, ¿no? Exacto. Guille, hablás bastante de madurez en la película y has dicho que a vos, que esta película para vos fue también un grado importante de madurez en lo que a vos es como guionista y como director, ¿por qué fue así? Bueno, porque primero que era una película muy personal, que tiene una historia que viví, digamos, la génesis tiene que ver con mi vida familiar, y después porque era una peli grande en términos narrativos, digamos, cuenta la historia de Manuel, pero también cuenta la historia de César y los demás personajes también activan en la trama, digamos, no es que es un protagonista y que los demás son como, digamos, funcionales a eso, sino que hay... Que solo fue más así. Claro, solo fue más de un solo personaje y que lo demás todo orbitaba alrededor de él. Esta tenía una más línea narrativa, así era más desafiante. Después por el elenco, porque también es un elenco importante o lindo para trabajar y eso también como director te implica un desafío, trabajar con actores, usted lo sabe muy bien, y fue también eso un desafío y encontrar ese tono de comedia, pero a la vez ese tono de realidad o de drama o de que es una comedia, pero donde los personajes atraviesan cosas que son importantes, también es un desafío, porque estamos acostumbrados, no digo que sea más fácil, pero que es como ir a un drama o a una comedia de chistes, digamos, y a mí me gusta, como soy yo, estar en el medio y eso también era algo desafiante que se fue descubriendo en realidad, porque yo siempre digo que cuando uno sale a hacer una película va medio a ciegas, porque el guión es algo que está ahí, pero no es para publicarse, es algo para compartir con actores, con el equipo técnico, transformarlo, eso se va transformando y las películas terminan de aparecer en el montaje. Entonces, bueno. Es una película que además es exigente para todos los que participan, porque hay que tener varias cualidades, hay que saber de música, o si no saber, aprenderla en poco tiempo, ¿no? Así es. Sí, sí. Franco y Ángela, que son, interpretan a Manuel y a Eli, eran los únicos dos que traían su carrera musical, digamos, después Cremonesi, que interpreta a César, tuvo que aprender a tocar el bajo, tuvo que tomar la clase de canto. Y hace todo en la película. Y toca la guitarra de ese solo que le armó el Juan Capodónico, que lo mató, para mí. Y después Vicente, que sí, que tuvo que aprender a tocar batería intensivo en dos meses. Qué chiquito. Además de actuar, tuvo que ponerse a... Qué revelación, Vicente. Impresionante. Muy divertido, una alegría muy grande, y yo creo que hay un nacimiento, una estrella de nuestra realización, porque además él está estudiando cine, quiere ser actor, pero también quiere ser director, es una potencia impresionante. Y ya repito, perdón, ¿cómo es trabajar con las idiosincrasias también? Sos director, somos hermanos argentinos, Uruguay, pero igual cuando son producciones binacionales y trabajan con actores de diferentes partes del territorio, ¿es la misma energía para todo? ¿Tenés que estar como equilibrando? ¿Cómo ves? Bueno, no, es distinto. Ellos tienen generalmente mucho más rodajes, lo digo incluso hasta mis colegas, colegas de mi edad, tienen más películas que yo, seguro. Y ellos también tienen como mucha experiencia, tienen como una energía muy... En set, por ejemplo, yo les decía a Vicente o a Matías, que son los actores uruguayos que más tuvieron un rodaje con ellos, que no se quedaran, porque ellos están muy, 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 muy arriba en la energía, ¿viste? Y nosotros somos más pachorros. Ellos siempre esperaban los pies, o les daba cosas de interrumpir, y decían, no, 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 energía, muchachos. Y después como director, también, bueno, eso, estar atento, estar preparado, o ir a los ensayos preparados, que también lo hago con los actores uruguayos, obviamente, pero... ¿Qué es ir al rodaje preparado para las escenas? Bueno, es muy divertido porque ellos me llamaban Sorpresita Rocamora, porque yo cuando leía las escenas, al otro día yo venía con la escena Aprendida Memoria, y ellos decían, no, ¿sabés qué? Estuve pensando, y esto no, vamos a hacer así, y decían, bueno, la sorpresa Rocamora, decía Creponesi. Ir preparado para mí es sentir lo que venimos haciendo, y leer en un último momento, y estar atento a él, porque todo se va transformando, el lugar no era el mismo que yo había imaginado, o las dinámicas que se dan entre ellos no son las mismas, entonces las escenas van mutando en relación a eso, y bueno, pero con respecto al trabajo con ellos y con todo, yo soy muy de poner el corazón, ¿viste? Yo voy y pongo mi corazoncito, y generalmente en mis experiencias con ellos y con otros actores, ahora que tuve la experiencia de hacer una serie con un actor israelí, ese idioma es bastante internacional. Claro, se cuida. Cuando usted viene y pone su corazón y su trabajo, y está ahí de temprano, y acompaña los procesos, es recíproca la cosa, nadie te lo pisotea, así nomás. Hablemos de esa escena que les gusta tanto, que les gusta tanto a los dos, la escena de la composición, que él me decía, no, porque tiene como esa cosa para mí del documental, tiene esa parte de documentar, cómo se compone el tema. Es una escena donde padre e hijo están compartiendo la composición de una canción, y te lo dije, me llamó mucho la atención, porque nunca vi en el cine representada la realidad así, parece que estuviera viendo un documental, me sentí que yo estaba ahí y que era real lo que sucedía. Claro, para mí es re difícil, porque viste que las películas siempre, los momentos de compositivos, o los escritores, o los pintores, siempre es como un clip de música donde hay uno haciendo así, y de repente tiene la novela, y no sé qué, entonces a mí me daba como un pila de miedo eso, pero bueno, había que sembrar también esa doble composición juntos por cosas que pasan después de la película, que no les vamos a contar. Para nada. Y entonces, y también eso, para músicos que ya se sabían el tema de memoria, interpretar ese descubrimiento, era difícil también, era como hacer nuevo algo que ya conocés, ¿no? Eso lo... Desaprender y aprender. Y claro, como a ver cómo vas, a ver cómo es, a ver cómo... Y no hicimos muchas tomas de eso, me acuerdo, porque surgió medio rápido esa cosa. Yo creo que la magia ahí está entre ellos, no, no, yo no tengo nada que ver. ¿Y no estuvieron Martín Rivero ni Juan Campodónico durante el rodaje de esa escena? Martín Rivero estuvo, todas las escenas musicales paraba ahí, Nico Watts estuvo ahí porque fue el que le enseñó a Diego a tocar la guitarra, Rodino fue nuestro drum doctor, no me paro porque yo estoy parado, una bestia, y ellos fueron los que acompañaron el proceso de rodaje y estaban ahí todo el tiempo y probábamos cosas y antes pasaban la canción y todo. Pero te quiero decir, la magia esa que vos viste es de ellos, yo simplemente armamos ese ambientito donde el coso, de hecho la idea de grabarla es de Franco, que es como algo natural para los pibes, sacan el teléfono y graban enseguida, ya tienen y después anotan un pedacito de la letra, nada, fue muy de la química que ellos habían generado entre ellos, pero para mí es una escena muy bonita. Ahí se abre la puerta musical, porque por la pata importante que tiene también el trabajo desde el sonido, ya vimos lo de la composición, pero que haya música en vivo al momento que también hay diálogos, ¿cómo fue todo ese trabajo también? Fue para Rafael Álvarez, que es el sonista, que hace el sonido directo, y para el Cato fue un trabajo inmenso y súper complejo, porque claro, vos podés prepararte para una cosa o para la otra, eso es lo más sencillo, pero estar preparado para las dos es difícil, imagínate que tuvimos que asordinar las baterías con Rodino, que encontró un día, una noche de rodaje de esas de las 3 de la mañana, encontró una revelación y se puso a inflar globos, llenó de globos, los tones, claro, porque no hay aire, y yo decía, no hay aire. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿7 y jarra de café? ¿Funcionó? Sí, sí, funcionó, funcionó. ¿Qué gran? No, 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 no. Bueno, eso, hubo que preparar todos los instrumentos, todo estaba enchufado a línea, después había que hacerlo sonar así, pero claro, también en locales, vamos a un local enorme donde todo tiene un reverio impresionante, entonces, está bien, se mataron ahí el Rafa y el Cato hicieron un laburo alucinante, porque la peli está muy bien a nivel de salud. Y las músicas, ¿cómo las eligieron? ¿Qué está bueno? Porque aparte hay distintas generaciones representadas, que eran muy importantes. Yo soy bastante... ¿Tuviste que ver ahí? No, 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 yo acompañé un proceso de dos grandes personas, que son Juan Campodónico y Martín Rivero, yo hacía el mate, iba para ahí todos los lunes, como a mí me decían, nos juntábamos como durante 6 meses, todos los lunes de mañana. Lo único que tenía la premisa de Guión era que el papá había tenido una banda cuando era joven y el hijo estaba armando esta banda donde iba a invitar el papá. Entonces, en algún lado se tenían que tocar esos dos mundos, o sea, el hijo tenía que interesarle un poco lo que el padre había hecho en su pasado y al padre tenía que poder ser partícipe de ese nuevo mundo que se estaba armando en esa banda. Entonces, esa fue mi única premisa. ¿Y Niña Lobo también lo decidieron ellos? No, Niña Lobo fue un proceso distinto. Porque apareció también en esas charlas, pero yo conozco a Julia Guerriero, que es la baterista de que tiene, no sé. Desde que nació. Desde que nació, más o menos. Pero cuando yo empecé a escribir este guión, me junté con ella como trabajo de investigación, porque claro, yo tenía una banda llamada Oreja Total y estaba tocando, tenía 15, 16 años, no sé, y estaba tocando y yo para escribir esto, que no vengo del palo del rock ni de la banda juvenil, y me juntaba con ella como proceso de investigación, tomábamos la leche en el lugar de las flores. Y me acuerdo que me contó una muy buena, que era que había un compañero de él de la banda que no dejaban tocar más, porque tenía varias materias bajas. Entonces, Niña Lobo estaba ahí en mi universo, pero lo que terminó de concretar a Niña Lobo fue que nos parecía genial introducir esa banda, que es la banda amiga, que les invita a tocar, pero además el tema original que Manuel compone y que compone con mi papá es de Niña Lobo, es de ellas, es una versión que, claro, que además estaba en un, me lo mandó Martín en una maqueta que Camila le había mandado hace como dos años, porque ni siquiera sabíamos cuando la llamamos, me dijeron, ah, pero lo estamos haciendo para el disco ahora, para ustedes es un problema que esté en el disco, no, para nosotros no, yo que se fue, así como, sí, termina el comentario y dice, bueno, está Psycho Sound de los chicos eléctricos, no, 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 impresionante, no, y ahí también la generosidad de Nico García, de los chicos, de Santiago Carámbula, de todos los Luz Blascanos, con Gris, para mí fue re lindo, porque esa gestión, sí, la hice yo, porque era como una gestión humana que quería hacer yo, porque para mí, tanto Niña Lobo como ellos, te están prestando algo que le dan una vida y un brillo, que no es así nomás, porque además nadie lo hizo por la plata, eso, digamos, porque nosotros no ofrecíamos nada que tuviera tanto peso, y entonces contar con la generosidad de ellos, para mí fue re importante. Bueno, pero de alguna manera ahora también se abren un montón de caminos, porque salen videoclips, salen un montón de contenidos arriba de la película, que también es una forma. Sí, para mí es una forma de homenajearlos y darle una segunda vida a las canciones. Voy a spoilear una cosa importante, que es, contamos con el enano de la vela, que nos hizo el favor de transformarse en la voz de los autómatas para los videoclips. Así que se viene Psycho Sound, versión autómatas con la voz del enano, y se viene No soy yo, versión autómatas con la voz del enano, y se viene Ser el Mundo también, que está en la peli también, que es una canción de Niña Lobo, también se viene Bioclips con Ángela Torres. Divino. Y colegas que lo eligieron para ir a representar los Oscars. O sea, es cierto. Exactamente. Sí, eso, bueno, tremendo regalo. Yo estoy copado porque me parece eso, que la barra que está alrededor te elija, es como el, no sé, la mejor manera de que pinte eso, como una especie de señalar que algo está bien hecho, o que conmovió, o que le movió. Algo para mí eso es genial. Guille, tenemos que ir terminando, pero antes yo te voy a comprometer en vivo que cuando se estrene la serie sobre la AMIA vas a venir a este programa y te vamos a poder entrevistar porque nos quedaron también muchas preguntas sobre lo que fue esa experiencia que me imagino que fue coproducción argentina-israel. Sí, en realidad es una producción original de una productora de Israel, pero hay elenco de Israel, hay mucho elenco uruguayo y hay un par de elencos argentinos. Y todo el completo técnico-artístico es uruguayo, todos, todos, estamos muy contentos. Así que bueno, ya quedó, cortenme este pedazo que quede guardado, por favor, porque cuando lo llamemos le decimos, mirá que te comprometiste en vivo. No fallaré, no fallaré. Guille, mucha suerte con la peli, que vaya mucha gente a verlo, realmente muy recomendada a temas propios. En todos los cines, en todas las salas, un placer Guille, con tremenda alegría que estuvo todo el programa acá, con una sonrisa. Gracias por acompañarnos.